Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo bastante interesante o muy interesante, depende cómo lo veas, sobre NeoBeam. En este caso lo que quiero es mostrarte distintas opciones para hacer básicamente lo mismo. Y aquí tengo sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados porque, por un lado, puedo utilizar las características que vienen por defecto de NeoBeam o de Beam, porque en este caso vienen heredadas de Beam, o bien puedo utilizar algunos de los complementos. Uno, sobre el que hablé recientemente, que se llama Hop, y otro, uno nuevo, que no he probado hasta el momento y que voy a probar contigo. Pero básicamente los tres complementos lo que te permiten es desplazarte fácilmente a lo largo de tu código. Y te permiten desplazarte con mucha rapidez. En el caso de lo que viene por defecto, es decir, con el lenguaje natural de Beam, pues tienes que pensar un poco más. En el caso de Hop, no tienes que pensar tanto, es más intuitivo en el momento en que te aparece exactamente determinadas herramientas que te facilitan este desplazamiento. Y en el caso de Search and Jump, que es el que te voy a mostrar en este vídeo, pues no tengo ni idea porque no lo he probado hasta ahora. Así que lo vamos a probar en vivo y en directo. Pero lo primero es mostrarte exactamente un poco cómo funciona lo que hay por defecto en Beam. Así que me voy a ir a... Perdona, a ver si... Que no sé dónde tengo ahora mismo el ratón. Vale, ya lo veo. Vale, ya lo tengo. Me voy a mover en Charlie RS, que es una aplicación que estoy desarrollando. Y lo que voy a hacer es, básicamente, que le pegues un vistazo a cómo me muevo habitualmente, ¿no? Por ejemplo, con Models, vale, link. Entonces, por ejemplo, si me quisiera ir a la palabra... Espérate, voy a bajar un poco más. Entonces, aquí, si quisiera ir, por ejemplo, en busca de tag, lo que puedo hacer es barra tag. Claro, esto me voy a la primera, segunda, y yo lo que quiero es ir a la tercera. Pues lo que puedo hacer es lo siguiente, es 3 barra tag. Y ahora sí, ¿ves? Estoy directamente en la tercera. Bueno, esta sería una forma. Otra forma, si quisiera, por ejemplo, desplazarme a la tercera coma, lo que puedo hacer es 3 coma... Perdón, 3 F coma. Lo que pasa es que ahora se activa Hop. Si te das cuenta, F coma, si ahora pulso la O, me va directamente. Esto es lo que hace Hop. Hop lo que hace es que, si pulso F coma, me aparecen esas letras E, T, O, que indican que cuando yo pulse E, T, O, voy a ir a esa posición. Esto es como funciona Hop. Pero ya te digo, no termino de encontrar o no termino de ver exactamente si es necesario utilizar Hop para esto o no es necesario utilizar Hop. Realmente hace falta utilizar Hop. Así que ahí estoy con el sentimiento encontrado. Pero vamos a probar esta otra herramienta. SJ, eh, 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 SJ, vale. Vamos a ver. Tirirín, tirirín, tin, tin. En fin, hace falta NeoBeam 0.8. Yo creo que tengo ahora mismo... NBeam menos V. Sí, 0.8, perfecto. Y ahora lo que vamos a ir es al config, nbeam, lua, packer. Y vamos a buscar Hop. Vale, lo tenemos aquí. Lo que voy a hacer es comentar esta parte. Y ahora vamos a hacer source tanto por ciento. Vamos a volver a entrar. Uy, ¿por qué me lo sigue cargando? Hop. Vale, me lo sigue cargando seguro porque yo tendré config nbeam init.lua. Vale. Aquí lo tengo. Eso es. Source tanto por ciento. Ahora sí. Vale. Vale. La verdad que... Qué forma más complicada. FI. Ahora. Hop es no inecinalizado. FI. Pero lo que no sé es dónde lo ha cargado. ¿Cómo lo carga? Vale. Lo tendré en algún archivo de configuración. Vamos a ver. Do config, nbeam, lua. Aquí está. Hop. Es fundamental. Ahora sí. Si ahora pongo F coma. Hop no... Madre mía. No tengo en algún sitio más. No. No. Nbeam, lua, settings. Vale. Ahora no. Vale, ahora sí. Madre mía. Ahora sí te das cuenta cuando pulso no hace absolutamente nada, ¿no? Si quiero moverme a la L, FL me lleva directamente a la L. 3, FL me lleva a la tercera L. Como ves, no tengo muy claro que yo esto de Hop le pueda sacar el partido. Pero bueno, vamos a probar ahora a instalar este... a instalar SJ. A ver si nos pone aquí. No pone nada. Los puntos. Plugins Packer. Y vamos a buscar Hop. Y aquí vamos a añadir Use. Este se llama W-U-S-A-A-A-H-H-S-J.N-BIM. Y ahora vamos a crear un archivo de configuración. Me voy a ir a cd.config.n-bin. S-Ctrl-N-BIM. Ahora sí, un poquito más mejor. Lua, plugins. Vamos a añadir uno nuevo que se llame sj.lua. Y aquí vamos a poner exactamente esto que no es por aquí. Y lo vamos a poner en Lua. Donde estaba Hop. Lo voy a añadir. Y en verde este que se llame sj. Bueno, 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 bueno. ¿Qué estroficio? ¿Qué estropicio? Bueno, 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 bueno Ah, bueno, claro. Vamos a buscar a Packer. No voy a borrar por ahora el Hop. Nos está clonando ahora SJ. Claro, estaba dando error porque no estaba instalado. La primera en la frente, ¿eh? Madre mía. Y ahora source, source. Ahora sí. Vale, pues ahora ya lo tenemos instalado. Ahora dice S. Con alt, coma. Mal, 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 mal. Vamos a asignarle. A ver. Escape, dice N, S. Vamos a ver. Control S. Vale. Vamos a hacer una cosa. Crep leader. Que no me acuerdo. BIM. Madre mía. Lua. Titi, titi, titi. Game ups. Barra. Leder. Vale. El plugins. Lua. 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 Plugins. Hemos dicho que se llamaba... SJ. Gracias. Gracias. líder y vamos a poner sj vale ahora ya lo estás viendo no me ha costado me ha costado una barbaridad me ha costado una barbaridad pero ya está funcionando vale vale ya está viendo cómo funciona básicamente he utilizado bueno he definido el atajo de teclado que ahora lo moveré aquí espérate para dónde está hop lo voy a mover y le vamos a poner aquí sj yo creo que está definida sino que jeje vale sí me he pasado listo ¿verdad? me he pasado de listo porque eso tiene que estar en el otro lado lo voy a quitar y ya está lo voy a dejar igual que está vale vamos a hacer alguna prueba me voy a ir a lo que estaba comentándote antes arrastre me voy a ir a charly y vamos a abrir algo voy a abrirlo todo y vamos a ir por ejemplo a algún modelo que sea el de los link vale y ahora vamos a hacer punto y coma sj y ahora ya nos deja buscar entonces podemos buscar y 64 y ya me estamos mostrando dos a y b bueno básicamente ahora es alt coma y punto y coma dependiendo de cuál tenga seleccionado es donde voy así de sencillo es esa e esto es claro a mí esta parte es que me gusta porque ahora hago 8k y puedo decirle que me vaya a la quinta coma 5f coma y me voy a la quinta coma no está mal no está mal no está nada mal yo creo que está bastante bien entonces por ejemplo si tienes que desplazarte voy a hacer esto un poco más pequeño por ejemplo aquí si nos quisiéramos desplazar a title a title mejor dicho sería punto y coma sj y ahora escribíamos title y si escribimos de title y ahora con alt coma nos vamos moviendo y ahí me falta algo me falta algo por qué me falta algo aquí vale con dos puntos a b y c te permite saltar a la otra me voy a poner esto aquí y y este me lo voy a poner aquí entonces si por ejemplo hemos dicho que es realmente tampoco es tan interesante porque si ahora pongo title ya has visto que me lo tengo señalado y voy a ir y si ahora hago por ejemplo 4 barra title me lleva al cuarto o sea que tampoco es tan necesario tampoco es tan necesario en este caso vamos a ir y si hago 4 interrogante title me lleva 4 hacia arriba o sea que quiero decir bueno está bien pero tampoco es nada del otro mundo vamos a hacer otra prueba que sea por ejemplo punto y coma sj y ahora hemos dicho title y ahora si pongo dos puntos de me lleva al de no está mal tampoco está tan mal tampoco está tan mal tampoco está tan mal bueno es una comodidad más una comodidad más hay que darle una vueltecilla por ahora lo voy a dejar lo que voy a hacer es desinstalar hop porque ya he visto que realmente últimamente ya estaba desencantado con hop y estaba desencantado por el hecho de que al final tengo que apretar 4 teclas para moverme y realmente tampoco me aporta tanto si por ejemplo quiero desplazarme aquí es tan sencillo como f coma y ya estoy o f punto si quiero desplazarme al siguiente es 2f punto si acierto 2f punto bueno si quisiera 2f punto eso es ahora sí f coma claro tienes que tener un poco más de trabajo porque tienes que ir pensando cuántos te tienes que ir desplazando pero si lo tienes asimilado pues va bastante rápido en el caso de hop pues tampoco lo termino de ver así que nada vamos a cambiar por ahora sj por hop y ya te contaré en un siguiente vídeo pues si hemos avanzado algo con esto o no así que nada y poco más espero que te haya gustado este vídeo sobre NeoBeam y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego adiós 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 Gracias.